Buenos días a todos y todas, sean bienvenidos a VolcanoFES, el primer festival de volcanología en la región de Antofagasta, donde conocerán el trabajo científico relacionado a la volcanología que se hace en la región. Saludamos a quienes nos están viendo por las redes sociales de Keylar Volcanes y FICR Volcanes, y les invitamos a revisar nuestra parrilla programática del día de hoy, porque tendremos una variedad de actividades para toda la comunidad. ¿Qué sabemos sobre los volcanes? Hoy Javier Acaro, tesista de Keylar Volcanes, nos contará sobre ellos en la siguiente charla, Volcanes en la Tierra y en el Sistema Solar. Recuerden, por favor, apagar sus micrófonos y desde ya, podrán anotar sus dudas y enviarlas al correo keylarvolcanes.com. Hola, buenos días a todos, espero que estén muy bien y que estén disfrutando de este VolcanoFES. Mi nombre es Javiera y a continuación les voy a contar sobre los volcanes en la Tierra y en el Sistema Solar. Nuestro Sistema Solar es un lugar donde hay distintos cuerpos planetarios que orbitan alrededor del Sol, donde prácticamente hasta los años 70 más o menos se pensaba que la actividad geológica era exclusiva de la Tierra. Entonces fue cuando el volcanismo se convirtió en un gran foco de búsqueda de esta actividad geológica, ya que es más fácil de encontrar porque se manifiesta principalmente en superficie. Entonces el volcanismo que observamos en la Tierra y en otros cuerpos rocosos, es un fenómeno donde roca fundida, la cual llamamos magma, asciende a la superficie a través de rupturas. Y el volcanismo que observamos en la Tierra está asociado principalmente a bordes de las placas tectónicas, donde estas, por ejemplo, pueden separarse como los límites de placas divergentes, donde puede formarse corteza oceánica y donde el magma asciende a través de grandes fisuras. También está el volcanismo en límites de placas convergentes, donde se produce una subducción y se genera volcanismo asociado a este ascenso del magma. Y también hay otro tipo de volcanismo asociado al ascenso de plumas magntélicas, las cuales pueden ocurrir entre las placas tectónicas o en los límites también entre estas. Y acá hay una fotografía de algunos ejemplos de la actividad volcánica típica en la Tierra. Por ejemplo, acá hay una imagen de un volcanismo en zonas de subducción, donde se generan erupciones más explosivas, con grandes columnas eructivas, como se puede ver en la imagen. En cambio, acá abajo tenemos erupciones más tranquilas, con extrusión de coladas de lava, las cuales se dan, por ejemplo, en volcanismo asociado a puntos calientes o hotspots, como es el caso de acá. Nuestra luna, que es nuestra vecina más cercana, también tuvo volcanes activos en sus primeras etapas de formación. Entonces, cuando vemos la luna o una fotografía de esta, siempre nos encontramos con estas manchas más oscuras, que hoy sabemos que son rocas volcánicas, son basaltos producidos por grandes erupciones fisurales que ocurrieron en la luna. También se han encontrado distintas morfologías, las cuales se asocian a actividad volcánica, como estos domos, que se pueden ver en estas imágenes, y esta estructura que está acá abajo, que es similar a lo que vemos en la Tierra, como coladas de lava. En cuanto a Venus, que es nuestro siguiente destino, es un planeta ya más difícil de observar, ya que posee una densa atmósfera, pero que gracias a satélites de radar podemos llegar a imágenes de su superficie, ya que estas ondas de radar pueden atravesar la cubierta nubosa, lo que ha permitido ver distintas estructuras volcánicas en su superficie. Como se puede ver en estas dos imágenes, acá por ejemplo se ven dos cráteres, se ven coladas de lava superpuestas, acá se ven otras de otro color, que indican distintos episodios de actividad volcánica, acá abajo también se puede distinguir más claramente una colada de lava, y también como evidencias de volcanismo activo en Venus, se han observado zonas de alta temperatura en su superficie, por ejemplo acá hay mediciones en distintos periodos, y se encontró un punto de alta temperatura, el cual se asoció al emplazamiento de una colada de lava. También se han realizado mediciones de dióxido de azufre en la atmósfera de Venus, donde se han encontrado cambios en el tiempo en esta composición, en su concentración, y esto se cree que está asociado a la misma actividad volcánica en Venus, ya que el dióxido de azufre es un gas de origen volcánico. También se han encontrado anomalías de flujo de calor en Venus, asociada a edificios volcánicos, como se puede ver acá en esta imagen superpuesta, que muestra el flujo de calor más alto en torno al edificio volcánico. Yendo a Marte, que es un planeta que ya ha sido más estudiado por distintos robots y satélites que han llegado hasta allá, y acá se pueden ver buenos ejemplos de actividad volcánica. En esta imagen resalta fácilmente cuatro estructuras volcánicas bastante grandes. Una de estas es el Monte Olimpo, el que está acá, que es el volcán más grande del sistema solar, que tiene una altura aproximada de 22 kilómetros, lo cual es muy, muy, muy grande. También están acá en esta imagen desplegadas las principales regiones volcánicas de Marte. También hay otros sectores donde se encuentran pequeños conos volcánicos alineados en la superficie de Marte, al igual a como los que se pueden observar en la Tierra. Este es un ejemplo de uno de estos campos volcánicos acá en la Tierra y estos de Marte. Entonces se pueden ver las similitudes encontradas entre su actividad volcánica, la cual en Marte está principalmente asociada a erupciones basálticas, con emisiones de grandes coladas de lava y no erupciones tan explosivas. Ahora yéndonos más lejos a Io, una de las cuatro lunas principales de Júpiter, que es donde se detectó por primera vez volcanismo activo fuera de la Tierra. Este descubrimiento fue realizado por las Voyager 1 y 2, las cuales visitaron Io y se encontraron con estas plumas de gas y polvo emanando desde la superficie, la cual fue la primera evidencia de esta actividad volcánica. Luego con otras misiones que le siguieron, como Cassini y Galileo, se realizaron más observaciones de la superficie donde se encontraron distintas estructuras volcánicas como calderas, distintos flujos de lava. También, por ejemplo, las Voyager 1 y 2 pasaron con 18 meses de diferencia por la superficie y tomaron fotografías donde se encontraron cambios en la superficie. Como se puede ver acá, que en la segunda fotografía, 18 meses después de la anterior, aparece un manchón oscuro, lo que se interpretó como un depósito asociado a una erupción en Io. Entonces, se pueden ver cómo ocurrió actividad volcánica durante estos 18 meses. Otras evidencias del volcanismo en Io son estas fotografías donde se pueden observar puntos de alta temperatura en la superficie de Io, las cuales coinciden con las principales calderas volcánicas de esta luna. Como se pueden ver acá en estas imágenes. También se ha visto el emplazamiento de flujos de lava, como se puede ver en estas imágenes, que son del mismo sector, tomadas por distintas emisiones, donde se puede ver acá el emplazamiento de una colada de lava oscura. También se pueden ver flujos de lava activos, donde esta imagen fotografió con un sensor infrarrojo. Esta colada de lava, donde se puede ver esta zona de alta temperatura, lo que indica que es una colada activa. Ahora, a diferencia del volcanismo que revisamos anteriormente, revisaremos el concepto de criovolcanismo, que se define en simples palabras como una actividad que genera erupciones de fases líquidas o de vapor, de agua u otros compuestos volátiles, como metano, monóxido de carbono u otros compuestos orgánicos. Entonces, el criovolcanismo nace para dar explicación a distintas observaciones que se realizaron en la superficie de las lunas gélidas de los planetas gaseosos, como por ejemplo, Encélado, la luna de Saturno, o Europa, la luna de Júpiter. Entonces, se encontraron morfologías que coinciden con estructuras volcánicas, como se puede ver acá, esta serie de domos y esta estructura que se asemeja a una colada de lava, pero que en este caso serían de hielo. También las superficies jóvenes encontradas en estas lunas, que se miden por la cantidad de cráteres de impacto que hay. Entonces, esto indica que ha habido un constante rejuvenecimiento en la superficie de estas lunas, ya que no se encuentran cráteres de impacto, y que este rejuvenecimiento estaría asociado a la actividad volcánica en estas lunas. También se han encontrado zonas de altas temperaturas en alguna de estas lunas, asociadas a fracturas, como se pueden ver acá en la imagen. También se han detectado plumas de gases que emanan desde las superficies, que justamente coinciden con estas fracturas que están a alta temperatura. Entonces, todas estas observaciones que se han realizado en estas lunas, dan indicios de que existe este tipo de volcanismo, definido como criovolcanismo, es donde hacen erupciones en bases sólidas de agua y otros compuestos volátiles. Entonces, para que el criovolcanismo funcione o se lleve a cabo, se ha evidenciado que necesita de la presencia de agua bajo una corteza de hielo que se encuentra principalmente en estas lunas, y además de un mecanismo que permita acender este agua, pese a ser más densa que el hielo. Entonces, la primera pregunta que se tuvo que responder fue cómo se mantiene agua líquida tan lejos del Sol, que son aproximadamente más de 500 millones de kilómetros que es donde están en promedio estas lunas. Y entonces, este calor proviene del núcleo de estas lunas, que al igual que en el caso de Io, es calentado por las fuerzas de marea generadas por la órbita de estas lunas alrededor de estos planetas gaseosos. Y entonces, al calentarse este núcleo, puede mantener en estado líquido el agua sobre este, y además por la interacción de este núcleo de alta temperatura, y el agua se generan una serie de sales, las cuales también ayudan a bajar el punto de congelación del agua, permitiendo que ésta se mantenga en estado líquido, y que luego pueda ascender a través de fracturas en la superficie de hielo, y hacer erupción, como se puede ver acá, en las imágenes que se han observado de estas plumas de gas y agua en la superficie de estas lunas. Y como ejemplos de lunas donde se ha manifestado el criovolcanismo, está como les mencionaba anteriormente en Célago, la luna de Saturno, donde se han encontrado que emanan estas plumas de gas, de estas fracturas que están a mayor temperatura que el resto de la superficie, donde también se han encontrado esta serie de estructuras que se asemejan a las encontradas en la tierra asociada a actividad volcánica, que serían estos domos y esta estructura que se asemeja a una colada de lava, que en este caso serían de hielo y no lava precisamente de roca fundida. También está Titán, otra de las lunas principales de Saturno, donde se han encontrado estructuras similares a edificios volcánicos y que vista desde sensores infrarrojos, se han encontrado que están a una temperatura más alta que el resto de la superficie. Y también está Tritón, una de las lunas de Neptuno, donde se observan una serie de pequeñas estructuras volcánicas con unos manchones oscuros a su alrededor, que también se cree son producto del criovolcanismo. Entonces, para terminar, es importante recalcar que aún no existe un modelo que explique en detalle cómo ocurre el volcanismo en cada uno de estos cuerpos planetarios que estuvimos revisando y cuál es su fuente de energía, ya que es difícil claramente estudiar estos cuerpos debido a su lejanía y por las pequeñas ventanas de tiempo que se tienen para estudiarlos, ya que se resumen a cuando estas sondas espaciales llegan a visitar los locales por un tiempo determinado. Y bueno, también recalcar que es importante conocer cómo funcionan estos procesos fuera de la Tierra y que también nos ayudan más a conocer sobre la geología de la Tierra misma. Y eso, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la charla y que puedan seguir visitando las que vienen. Adiós. Muchas gracias a Javiera, que nos entregó esta maravillosa e interesante charla al día de hoy. Las preguntas que tengan las pueden hacer llegar al correo queelarvolcanes.ucn.cl Se escribe, empieza con C de casa, cadiquilo, es queelarvolcanes.ucn.cl Agradecemos la presencia de todos y todas y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de KELAR Volcanes y FIC R Volcanes. Recuerden que tenemos más de 30 actividades abiertas para todo público. A continuación, vamos a un break de 15 minutos y daremos inicio a la exposición Estudio de Volcanes con Drones. No se vayan. 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 .